hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar en el ensamble en fusión 360 como pueden ver este es el objeto que vamos a replicar y ensamblar que una de las herramientas que más se ocupa es cuando yo junto varias partes de un objeto para unirlos con la herramienta de ensamble que hay de varios tipos entonces aquí lo importante es saber cuántas piezas no es cierto tiene este esta caja de madera tengo una dos tres cuatro tenemos un fondo y una barra aunque ésta se replica con esa y esa con eso entonces lo primero será dibujar un cierto en este caso el lateral que lo más característico lo segundo es que saber cómo se haga un ensamble a diferencia de los otros proyectos que son piezas unitarias no tiene otras piezas pegadas está hay que trabajar copiando y pegando si fuese el caso lo primero vamos a marcar el origen lo segundo vamos a guardar este objeto lo de guardar en madera lo voy a llamar caja sencillamente guardando entonces cuando se guarda una primera vez aparece el nombre del archivo y aquí va a aparecer una vez corta con un número uno quiere decir que es la primera vez que yo lo guardo o la primera vez que yo lo ejecuto lo segundo vamos a crear un nuevo componente y lo puedo hacer de la siguiente forma con este icono declarar componente o sencillamente me voy donde dice caja no componente da lo mismo los dos la diferencia está que aquí yo lo marco y automáticamente aparece el nuevo componente y acá aparece una caja de diálogo que yo prefiero trabajar acá no componente y aquí lo vamos a nombrar como lateral a esta lateral y aceptando como esta pieza está digamos de lado yo voy a ocupar esta cara entonces vamos a crear un croquis se fijan aquí estamos vamos a trabajar la pieza lateral a esta y tenemos que replicar el dibujo entonces lo primero voy a hacer una circunferencia del centro por acá dice radio 10 botón derecho entonces aquí hay diferentes formas de describir un radio si fuese el caso o un diámetro si yo por ejemplo marco ahí no es cierto y después acoto botón derecho yo puedo decir que sea un radio la cota y en este caso sería un 10 se lo pinchamos aquí colocamos 10 ahí está el radio de 10 ahora la distancia del centro del radio hacia la base son 75 letra d entonces pinchamos la circunferencia al centro de aquí colocamos 75 esa es la primera medida después dice que tiene según esto tiene 60 no es cierto tiene 60 vamos a dibujar la mitad entonces hacia acá marcamos una línea letra d 60 después ah perdón 30 estamos dibujando la mitad entonces 30 ahí sí después letra l vamos a lanzar una línea así así arriba sin temor y después hay una diferencia de 5 milímetros o sea acá hay otra línea recta entonces me voy a acercar girando el scroll de mi mouse letra l entonces por ejemplo hasta acá y marcamos 5 milímetro ok ahora hay un radio justo en la intersección entonces circunferencia ahí y ahí tenemos nuestro perfil letra t para borrar entonces vamos sacando cosas por ejemplo esa línea que está ahí acá hay un aquí si no me equivoco hay un radio de 5 entonces con esta herramienta perfilamos esa esquina y colocamos 5 enter ahora tenemos que replicar este lado hacia la derecha letra l pero con línea de eje marcamos el centro hacia arriba y todo lo que yo copia ahora se va a hacer automáticamente con la herramienta simetría por ejemplo ahí tenemos un lado ahí tenemos otro 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 aquí queda esa parte ya estaría y ahora con la letra t y aceptamos obviamente con la letra t vamos a suprimir lo que está de más yo siempre hago eso aunque se podría diseñar de esta forma así libremente cuando está celeste quiere decir que todo el perímetro está cerrado no abierto y eso es bueno porque los permite extruir entonces terminamos el boceto y tenemos que ver cuánto es el ancho de esa pieza entonces esta pieza tiene un ancho ahí está de 109 no es cierto menos 101 entonces tenemos que hacer una extrusión entonces como hay una línea de eje yo podría si fuese el caso escribir un lado o el otro en este caso son ambos lados entonces yo podría escribir para acá para allá o puedo hacer la extrusión simétrica se fijan ahí hago esto o podría hacer una extrusión de dos lados que no es el caso se fijan entonces yo aquí podría ser obviamente simétrico lo otro el simétrico te indica la longitud total entonces ahí tenemos que colocar la longitud total de la pieza en este caso tenemos que son 109 menos 101 tenemos 108 aquí o sea serían 8 milímetros diferencias que se reparten ambas caras aceptar aparecen color gris porque yo lo tengo configurado que siempre voy a trabajar con piezas plásticas pero tienen que colocar esta herramienta que es el color cíclico entonces te puede diferenciar en el ensamble sobre todo los colores que definen en este objeto entonces yo voy a marcar acá ahora esta pieza se digamos se replica dos veces y ahí está entonces lo que uno hace la está seleccionado control c control b o comando c o comando b más control c control b por ejemplo ahí control c o copiar pegar también copiar un cierto y me voy al ensamble acá arriba ahí los marco pegar entonces ahí después aparece una flecha un vector aunque yo lo podría mover para cualquier lado da absolutamente lo mismo porque después se tiene que ensamblar tenemos eso entonces tenemos lateral 1 lateral 2 no es cierto y el ensamble en este momento en el ensamble porque aquí aparece un puntito negro si yo quisiese modificar un lateral yo solamente marcó esa pieza y todas las otras piezas sean como transparentes como fantasma que también se llama pero vamos acá tenemos eso tenemos una barra cilíndrica que está acá que tiene un diámetro de 12 casi media pulgada por 101 de largo entonces qué es lo que hacemos acá creamos un nuevo componente nuevo componente y colocamos el nombre del componente en este caso una barra ok hay dos formas de hacerlo yo lo podría dibujar en cualquier parte del espacio o podría yo dibujarlo donde va la pieza en este caso sabemos que van a destacar en la cara interna de esta caja entonces creo una un boceto en esta superficie letra c yo sé que está al centro y colocamos 12 y ahora lo vamos a destruir entonces con la letra de marcamos la la circunferencia y colocamos 101 ya está nuestra barra cilíndrica en estos momentos estoy en la barra porque fíjense que el otro está transparente entonces me voy a caja y ahí tenemos nuestra barra ahora el detalle está que esta barra está suelta esta vez está suelta y esta vez está suelta lo que hay que hacer siempre en fusión voy a hacer control c es dejar siempre una pieza fija en el espacio podría ser cualquiera yo podría haber empezado dibujando la barra pero él es ilógico en un proceso de producción madera si fuese el caso yo voy a dibujar esta parte o la base entonces esta pieza que está acá la vamos a dejar fija para que yo pueda empezar a armar nuestra caja según esta pieza o sea se van a empezar a unir botón derecho fijo entonces esta pieza ahora aparece con un pinch ahí que ya no se mueve está tan suelta hay dos formas de ensamblar acá como yo la dibujé basándome en el dibujo del perfil de esta pieza lateral yo podría decir ensamblar conforma la obra entonces yo marco esta pieza el cilindro el lateral y colocó en posición rígida ahí puede hacer una animación y ok ya no se mueve entonces la otra forma voy a retroceder nuevamente en lo siguiente ensamblar por unión con letra j marco la cara del cilindro y marco donde va a estar el centro y acá yo digo que es de movimiento rígido y es absolutamente lo mismo muchas veces es bueno dibujar en referencia al croquis como como el ensamble primero que hice pero depende el diseño puede esto cambiar entonces esta pieza que está suelta está ya está fija porque está amarrada esta letra j en este caso ahí está el centro con esa pieza no es cierto y ahí está ensamblado siempre tienen que fijarse en este caso que es una pieza que yo le he hecho un adhesivo no es cierto le coloco un tornillo va a estar fija a la pieza entonces tenemos eso tenemos una base bueno está un corte la base estaría acá el l a ver tiene cuatro milímetros si no me equivoco de espesor entonces estando en el ensamble creo un nuevo componente va a colocar base ok creamos un sketch estamos base sobre esta cara ahí la tenemos de frente y yo voy a dibujar un cuadrado un rectángulo perdón ahí y lo que tengo que tener precaución que esto sea cuatro milímetro terminamos el boceto ahí tenemos nuestro boceto y la letra e destruir tomo esa superficie distancia al objeto que sería esta cara yo lo voy a pinchar no es cierto y ahí se crea perfecto me voy al ensamble ahora esta pieza está suelta a la entonces lo que debemos hacer ensamblar conforme a la obra marco la pieza nueva y marco esa cara y ya está fija y ahora tenemos que dibujar los laterales no es cierto entonces creamos los frontales porque este lateral frontal creamos un nuevo componente frontal lo vamos a llamar frontal ok y yo sé que el frontal lo puedo dibujar en esa cara o en esta esta cara da lo mismo vamos a la cara creo que también tiene cuatro no veo la diferencia si tiene 4 62 y 4 tiene entonces yo acá dibujo un rectángulo de acá cierto pero aquí viene el primer pero no tengo una referencia o sea no tengo una referencia geométrica entonces uno trabaja con la letra con la herramienta de proyectar entonces preestar con la letra p entonces yo puedo calcar no cierto laterales para que me faciliten el trabajo por ejemplo ahí estoy calcando eso lo que está acá también podría calcar eso y digo aceptar entonces ahí parece que algo ocurrió a ver si me permite hacer esa referencia ahí se fijan, tengo esa referencia pero yo me gustaría que empezase aquí y no la tengo, entonces letra P nuevamente ahí está el morado, perfecto, ahora sí, mira rectángulo, me ubico ahí ahí se pega automáticamente y yo voy a lanzar la pieza hacia arriba, letra D y aquí tenemos cuatro, pero se fijan que aquí hay que cortar esa forma porque la caja sigue el perfil, ahí está entonces ¿qué hacemos? terminamos el boceto y vamos a excluir, entonces la gracia de fusión que te permite dividir si hay algo que lo corte entonces aquí yo podría seleccionar ese lado y digo al objeto y marco la cara interior aceptar y después obviamente me voy a hacer el ensamble y ensamblar en obra esa pieza con esa pieza y ahí está entonces esta pieza tenemos que copiarla control C y B ahí se copia se mueve y se tiene que girar acá a 180 grados y ahora viene el otro tipo de ensamble yo tengo que ensamblar esta pieza con esta base entonces con la letra J de unión yo me ubico aquí y puede ser fíjense cómo está esa señal yo tengo que buscar el gemelo entonces lo que hace es simplemente ensamblar aceptar entonces acá tenemos nuestra caja después uno puede colocar material pero este es el concepto constructivo de ensamble se fijan así se genera un ensamble en las partes y piezas entonces ahí tenemos todas las piezas que conforman estos gestos bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención ¡Gracias!